12 y 20 del mediodía, ya recibimos a nuestros próximos invitados, se trata de la escribana Susana Hernández, una referente del Frente Amplio en Maldonado, bueno que ha sido intendente, Edila, presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos, antes del año 2010, y también a Nicolás Villar, que es Edil, del Partido Comunista, bienvenidos, un gusto recibirlos en la mañana del 11. Un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos contarles que los sectores departamentales 1946, que lidera la escribana Susana Hernández, y hasta el mañana, integrado por la lista 1001, la 99.000 y la 1808, además de independientes, acordaron transitar todo el ciclo electoral juntos, la primera expresión del acuerdo tendrá lugar en las próximas elecciones internas. A ver, ¿cómo nos cuentan sobre este acuerdo? No sé, este... No, no, ¿quién empieza primero? ¿Quién empieza primero? Bueno, nosotros venimos en un proceso de trabajo, la Junta Departamental ha sido un espacio, un ámbito donde todos los grupos y todas las líneas hemos trabajado en forma muy coordinada, en forma particular, él hoy es el coordinador de la bancada, otro integrante del grupo, forma parte de la Secretaría, hemos ido trabajando, construyendo confianza, formas de trabajo, tenemos muchas cosas en común, que tiene que ver esto de la militancia en lo cotidiano, en relación con la comunidad, en las barriadas, y eso de alguna manera va tejiendo de alguna manera esa confianza de seguir caminando juntos y transitando juntos. Creo que hemos hecho un acuerdo bien interesante, tenemos muchos objetivos en común, pero creo que fundamentalmente la forma de la construcción de la política, es decir, creo que esta frase que la sentimos, la sentimos profundamente de la política como herramienta de servicio a la comunidad, de mirar la diversidad de las ideas dentro de nuestro propio Frente Amplio, que es una unidad en la diversidad, pero a su vez también cómo nos relacionamos con el resto de las miradas de las políticas públicas y de los partidos políticos para la construcción de una ciudadanía con una mejor calidad de vida, de forma más integrada. Entonces, digo, todos esos aspectos nos han unido. Creo que tenemos una responsabilidad muy profunda también en quienes hacemos la política con esta mirada de servicio a la comunidad que tiene que ver con jerarquizar a la política. Hemos transitado algunos lugares donde se nota que la ciudadanía entiende que todos somos iguales, es más de lo mismo, cualquier cosa es igual. Yo creo que eso hay que subrayarlo, hay que decirlo. No todo el mundo es igual en ninguno de los ámbitos de la vida. Yo ejerzo una profesión y no todos los escribanos somos iguales, no todos los que ejercemos la política somos iguales. Y yo creo que dentro de todos los desafíos que tenemos que tienen que ver con un programa de gobierno que es desafiante, que ha tenido la participación de cientos y cientos de compañeras y compañeros de todo el país, donde ha sido un programa transversal, donde pone temas realmente importantes. Creo que en esa construcción y con esos compromisos hay que agregar esto de que la ciudadanía tiene que sentir confianza, tiene que observar, tiene que escuchar. Nosotros no vamos a hacer promesas electorales, vamos a hacer compromisos electorales. Quienes nos conocen y quienes me conocen saben que siempre he cumplido con lo que he dicho. Y en ese sentido nos agarra con mucho entusiasmo, con mucha alegría, porque sabemos que estamos en el lugar correcto. Este acuerdo obviamente respaldando la candidatura de Carolina Cose, la precandidatura de Carolina Cose, que bueno, de alguna manera, el tema de las encuestas, cada uno tiene su mirada, su visión de cómo son, pero bueno, muchas encuestas daban una brecha importante entre Cose y Orsi. Esa brecha se acortó, de hecho la última encuesta los da a un punto de distancia, pero bueno, ambos han dicho, bueno, las encuestas de escámaras ahí al costado, estamos trabajando ahora en un terreno muy importante. ¿Qué mirada hay de esa interna y cómo piensan ustedes que puede jugar este acuerdo? Sí, yo creo que los cuatro precandidatos que hay a nivel nacional y todos nosotros, este acuerdo inclusive, estamos con un mismo objetivo que es recuperar el gobierno nacional. Eso es una cosa que a nosotros nos quita el sueño. Entendemos que hay una forma mejor de organizar la sociedad. Creemos que los gobiernos del frente han sido demostración de eso. Hoy estamos viviendo un periodo de muchísima inseguridad, ha crecido, en Maldonado hay un hurto por hora, una rapiña por día y un asesinato cada 19 días, que era uno de los caballitos de batallas del gobierno. Pero al mismo tiempo se ha retrocedido en el salario, recién ahora a final del periodo se vino a recuperar a nivel salarial del principio. Entonces, en ese marco y con ese objetivo común surge este acuerdo. Con Susana transitamos muchos espacios de militancia juntos en el frente, también con Eber, compartiendo la presencia del Frente Amplio, en la militancia social. Y bueno, somos convencidos de que no hay 40 formas de construir una sociedad más justa. Entonces, tejer este tipo de acercamientos para enfrentar una campaña que económicamente nos tiene un lugar de desventaja a nosotros, es muy importante. En ese sentido, nosotros de los cuatro precandidatos, creemos que son compañeros muy valiosos, Susana, nosotros y los compañeros que están en el acuerdo y otros compañeros más, apoyamos la candidatura de Carolina. Entendemos que es una compañera que tiene mucha solvencia en la gestión, que también está preparada como para una sociedad del futuro, para lo que necesitamos. No tantas veces hablamos del cambio de la matriz productiva, de preparar a Uruguay, fortalecerlo para ser competitivo en áreas tecnológicas, por ejemplo, y ha tenido un recorrido a nivel nacional desde el Ministerio, el Senado, la Intendencia, Antel, que ha sido muy importante. Así que bueno, estamos transitando con mucho compañerismo una campaña que entendemos que es fraterna, tiene que serlo. El Frente Amplio viene de aprobar ya su programa, que para nosotros es central. Eso lo tienen todos los precandidatos en común. Y bueno, y una vez se dirima quién va a ser quien encabece, quién vaya a la presidencia por el Frente Amplio, sea quien sea, vamos a estar todos ahí respaldando esa decisión. ¿Hay que trabajar más la figura de Carolina Cose en el interior del país, partiendo de los dichos de José Mujica, de que en el interior como que no había mucha química con ella? Las capacidades de Carolina Cose creo que quedan demostradas con su historia, institucionalmente y en lo personal. Las garantías de la visión integrada del país, del 100% del país, lo demostró claramente cuando estaban en Antel o en el Ministerio de Energía, donde el Uruguay tuvo la posibilidad de acceder a todo lo que era esa visión estratégica que un poco hablaba Nicolás, pero que tiene que ver cuál es en esto de la igualdad de acceder a la tecnología y cómo la tecnología de la mano con las aibalitas, que por suerte se conformó en una política de Estado y que siguió estando, cómo demuestra claramente que tiene una mirada íntegra del país. Y ahí voy a hacer un paréntesis, capaz que un poco o bastante feminista, pero cuando hay una mujer como Carolina Cose con su capacidad, con su fuerte compromiso con el trabajo y de esto de construir mirando las necesidades a corto plazo, pero como decía Nicolás, también una mirada de largo aliento de cuál es el rol del Uruguay en el país y en la región. Bueno, se le teme a las mujeres, sobre todo se le teme a las mujeres que son mujeres que se sostienen, que argumentan, que hacen su compromiso y sus procesos mirando el trabajo y la construcción del trabajo y sobre todo de construir en colectivo, con grupos, de forma integrada, que este concepto de que más mujeres en política, mejor democracia, que lo aplicamos las mujeres de todos los partidos políticos, tiene que ver con eso de esa mirada. ¿Suscribe esa teoría de más mujeres en política, mejor democracia? ¿No sería discriminatorio? No, no es discriminatorio porque yo al principio estaba en contra de que se votara porque decía que había que estar por las capacidades, pero mi historia personal en la política me ha demostrado que donde más la viví fue en la Junta Local Autónoma Electiva de San Carlos, donde después me lo demostraban o me lo decían los propios compañeros y los funcionarios, porque fui la primera mujer en una junta local electiva, que la mujer tiene que estar permanentemente demostrando la agenda, la mirada estratégica, las capacidades y también la sensibilidad. Y yo creo que esa construcción hay que hacerla porque los hombres también tienen que demostrar en política la capacidad, la mirada estratégica, la agenda y la sensibilidad también, porque gobernar no es un cargo de estatus, es un cargo de compromiso. Y en esas miradas, yo cuando veo la campaña y veo a las candidatas y los candidatos, también con la candidata del Partido Nacional, las mujeres siempre tienen que estar como demostrando algo más que lo que están demostrando los hombres. Por lo tanto yo descarto absolutamente todos esos dichos, vengan de donde vengan, porque en definitiva Carolina, que es la candidata que apoyamos, teniendo en cuenta lo que decía Nicolás, obviamente que para nosotros son excelentes los cuatro candidatos, que vamos a estar atrás enfilados de quien gane, pero hoy para nosotros Carolina Cose es una excelente candidata, con una mirada integrada del país, que nos da garantías del cumplimiento de un programa de gobierno y son cualidades que me parece que la hacen merecedoras de estar donde está. Y no es discriminatorio lo que digo, que más mujeres en democracia, en política mejor democracia, porque nosotros seguimos teniendo pocas mujeres en el Parlamento, pocas mujeres. Nosotros a veces miramos las juntas departamentales, digo, nosotros en el Frente Amplio no tenemos ese problema, digo, somos muchas mujeres, pero digo, falta transitar mucho, somos la mitad del mundo. Acá en Uruguay son un poquito más, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Y no se ve esa representación en los lugares que son políticos o que son jerárquicos en general, en todo, ¿no? Estamos en esta primera escala rumbo a la elección interna, pero muchos dicen, bueno, esta elección interna ya empieza a perfilar los candidatos a la intendencia. El Frente Amplio quiere recuperar al gobierno nacional, como decía Nicolás, y también quiere volver al gobierno departamental. Fueron 10 años gobierno en Maldonado. Con un partido nacional muy fuerte en el gobierno y con una estructura importante, algo de lo que decía también Nicolás, de esas diferencias económicas que el Frente Amplio ha tenido siempre a la hora de hacer una campaña electoral y de contratar espacios, etc. Y también a nivel de Maldonado, ¿cómo trabaja el Frente Amplio para reconquistar a sus votantes, para movilizar la militancia y para realmente aspirar en serio a recuperar al gobierno de Maldonado? Siguiendo un poco la línea de lo que decía Nicolás, para nosotros nuestra prioridad, primero invitar a las internas, es importante votar, y a lo que tiene que ver con el gobierno nacional, en esto que decíamos que el gobierno nacional lo que hace es garantizar el derrame de las políticas con una mirada ideológica de distribución. Si ganan el Frente Amplio en octubre, ya es otra cosa para mayo. Claro, y el Frente Amplio está discutiendo, lo va a tratar en un plenario, el próximo plenario, ¿cuál sería la estrategia? Digo, dentro de esa discusión se estaba hablando si ya incluíamos lo departamental en este proceso. En lo personal yo entiendo que todo va de la mano, pero que nuestra energía ahora tiene que estar en el gobierno nacional claramente, y sí, se van dando los perfiles, y el Frente Amplio quiere conquistar el gobierno nacional, los municipios, lograr las intendencias y recuperar, no solamente recuperar, sino lograr otras y otros. ¿Cómo se encara, porque bueno, estamos en abril, mayo, junio, estamos a dos meses y medio, ¿cuáles son las estrategias, ya tenemos que ir redondeando, las estrategias a utilizar para, bueno, esta primera etapa de la campaña? Y bueno, hay una estrategia nacional que tiene que ver con mejorar la votación en las elecciones internas, al Frente Amplio, al Frente Amplista le cuesta un poco votar en las internas, nosotros tenemos una discusión programática, muy horizontal, de mucha participación, donde nos ponemos de acuerdo en lo importante, que es el modelo de país que nosotros entendemos que Uruguay necesita, y después tenemos que ver qué compañero o compañera encabeza. Pero en esta en particular, entendemos que es necesario activar la militancia y demostrar ese Frente Amplismo que estuvo presente en las elecciones nacionales pasadas, de octubre a noviembre, que salió con mucha fuerza para nosotros. Las estructuras, el compromiso, los compañeros y compañeras enamoradas de una idea y destinando tiempo de su vida a esa transformación, son importantes. Para las elecciones, pero después también para cuando se consigue el gobierno, porque de nada sirve poner un compañero o una compañera en intendencia, en un lugar de gestión, si después no hay pueblo organizado, digamos, que apoye, que demande, que participe. Tenemos que redondear la entrevista. Yo quisiera redondear, permíteme, que este jueves, a las 19 horas, en el Centro Español de Maldonado, 18 de julio de Arturo Santana, viene Carolina Cose en este recorrido que está haciendo por todo el país. En la mañana va a estar en el Frente Amplio con todo el comando de todos los grupos que integramos, que son muchos grupos. Y después va a tener reuniones con organizaciones sociales y empresariales. Y después nos encontramos en el Centro Español para escucharla y para seguir militando. Así que todo el mundo invitado, gracias por la oportunidad que nos diste. Una pasadita de Cose por la mañana del 11, ¿no? No se podrá el jueves, ¿no? Creo que está agendada. Ah, ya está agendada. Mala mía que todavía no hablé con la productora. Está agendada, las compañeras y compañeros del comando entienden que este es un buen lugar de participación, porque lo que pasa habitualmente cuando uno pasa por este programa es que tiene la capacidad que después te llama gente hasta de campaña, que es un lugar, digo, es un lugar de escucha, por eso aproveché la invitación, porque tiene una diversidad de personas que están mirando que te impresiona cuando te llama gente que es de campaña, dices, te tuviste en el canal. Así que por eso aprovechamos. Y viene Carolina también. Buenísimo. Muchas gracias, Susana. Un placer verte. Un placer recibirte y siempre de puertas abiertas. Nicolás, un placer también recibirte a ti. Y bueno, siempre estamos disponibles para, ¿sabes esa caja de resonancia, verdad? Para las propuestas, en este caso, de actores y actrices políticas para lo que es una campaña electoral. Hemos llegado al final de este programa, 12 y 36 del mediodía. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy buena jornada. Hasta mañana.